Dime quién eres, cómo pareciste, buena mi suerte Eres diferente a los demás He estado soñando con tu amor Sin ti ya no hay vida, no hay razón Pero tenlo por seguro que no voy a fallar Porque tengo el corazón que va a estallar Todo mi corazón Todo mi corazón está en ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Todo mi corazón Es para ti Es para ti No me preguntes más, yo soy así Todo mi corazón Todo mi corazón Ya no hay más nada que decir Carolina Soto